Queridas chalacas, queridos chalacos, la región del Callao se engalana en darle la bienvenida al 63 concurso nacional de la marinera norteña que se realizará en esta oportunidad en el polideportivo Miguel Grau de nuestro querido puerto. No podemos dejar de lado la danza nacional del Perú, base sustancial de nuestra cultura. ¡Bienvenida marinera! ¡Bienvenidos concursantes! ¡Bienvenidos visitantes! ¡Viva la marinera! ¡Bienvenidos! 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 ¡Bienvenidos!